Mariotto, ¿estás ahí? Buen día, Gabriel. Buen día, Martín, compañeros. Horacio, Miguel, Silvia, Osvaldo, compañeros de la mesa. Buen día. Vos sabés que... te escuchamos ahí decir en algún análisis que si se animaba a Cristina y salía, todo el pueblo argentino la iba a acompañar. Estamos en el umbral de la semana de la consagración de esa idea. ¿Por qué no me contás o le contás a la gente un poco lo que pensás al respecto? Es un planteo que estamos discutiendo internamente en Soberanos. La proscripción que anunció Cristina paraliza porque ella dijo que no, que no quería ser porque se sentía proscripta y realmente hay una persecución muy grande que termina en una proscripción formal, informal, de hecho, de derecho, pero estamos alrededor de la proscripción. El planteo que hacemos desde Soberanos es cómo se sale de la proscripción. ¿Denunciando la persecución? No, la persecución existe, existe desde el 2015 cuando triunfó Macri con... Sí, el gobierno de Mauricio Macri con la vicepresidenta, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ese triunfo de Macri fundó una persecución de la cual el pellejo de Julio De Vido, de Milagro Sala, de Amado Curú, de Fernando Esteche, de Luis de Lía, entre otros y otras, las compañeras de la Tupac, se ha hecho evidente. Jaime, Juan Pieschiavi, siempre es caprichoso mencionar los compañeros que han puesto el cuero en esta persecución porque siempre queda alguno afuera de la lista. Pero todos y todas los compañeros y compañeras perseguidos dan muestra que esto que dice Cristina de la persecución que redunda en una suerte de proscripción de hecho o de derecho es así. Ahora, ¿cómo se sale de esa proscripción? Bueno, al revés de denunciarla, es decir, yo me voy a redimir con el voto popular. Entonces, nosotros le estamos casi, no es una, es un reproche a Cristina. Cristina, hay que salir, no decir que no, hay que decir que sí. Se sale diciendo que sí, porque Cristina todos sabemos que es la que tiene la mayor cantidad de adhesión adentro de nuestro movimiento. Sería una cantidad, tasa. Entonces, perder esa posibilidad es una tontería, es darle mucha ventaja al adversario. Entonces, no a la proscripción, si a la candidatura, voy a ser candidata. ¿Cómo debería ser la candidatura de Cristina? Nosotros con mucha, este, así, siendo indiscreto, estamos planteando. Bueno, Cristina, candidata a presidente, Cristina, candidata a presidenta del Frente de Todos. Y después, muchas listas acompañando a Cristina, una lista del Frente Renovador, con los sectores más conservadores del movimiento, una lista de la cámpora, una lista de los movimientos sociales, una lista de los partidos pequeños, una lista de las centrales obreras, todos sumándole a esa conducción de Cristina. Yo creo que esos pasos se pueden llevar adelante porque este, son, es posible. Y después se van integrando las listas de acuerdo a la cantidad de votos que cada sector le aporte a la conducción de Cristina. Eso sería un formato bueno. Otro formato sería que Cristina sea vicepresidenta de todos esos sectores. Cristina no quiere ser presidenta, bueno, podría ser vicepresidenta de todos esos sectores. Y si Cristina realmente no quiere porque se siente proscripta o está proscripta y, entonces, bueno, también un aspaso de todos esos sectores para conformar la representación del Frente de Todos. Lo que no podemos volver es al dedo porque el dedo, el tuit de la otra vez nos trajo mucha angustia porque obturó la participación y le dio un sesgo al gobierno del Frente de Todos que hoy vemos cómo va crujiendo e incluso que aquellos sectores que tienen ministros, ministras dentro del gobierno dicen que el presidente no los representa. A nosotros no nos pasa eso porque no nos representó ni desde el momento que escuchamos el tuit o que vimos el tuit porque dijimos, bueno, este hombre no va a representar la fogosidad de la transformación que merece la patria después de la deuda del gobierno del Macri. De hecho, este gobierno refrendó la deuda de Mauricio Macri sin auditarla. El soberano es muy crítico en eso y yo particularmente soy muy crítico también. Así que no esperábamos nada de Alberto Fernández a quien votamos y apoyamos y todo bien pero no podemos decir que Alberto Fernández nos decepcionó o nos traicionó porque nunca esperábamos otra cosa que un gobierno así de letanía que no abordara los temas centrales de la patria como en clave patria o colonia ¿no? Porque esto sigue siendo realmente la clave para analizar los problemas. Por eso la deuda externa se analizó desde el marco de la colonia, el comercio exterior no se tocó desde el marco de la colonia, el puerto de Rotterdam el más importante de Europa lo administra la municipalidad de Rotterdam y el Estado holandés o los Países Bajos como querramos decir. El puerto de Rosario la terminal del puerto de Rosario la administra Vicentín y una empresa chilena Ultramar. Eso es patria o colonia esa es una clave de los países centrales que administra el Estado para que no haya contrabando para que la riqueza se quede dentro de de esa comunidad o en clave colonia dándole a los privados la posibilidad del manejo de los puertos el comercio exterior que es donde más dólares ingresan en la Argentina que bueno ya sabemos entonces que este gobierno no haya prestado atención al comercio exterior es también parte de esa mirada colonial con la energía pasa exactamente lo mismo bueno ahora tuvimos este corte de luz ya sabemos lo que significa la generación el transporte y la distribución todo lo hizo el Estado y todo lo cobran en dólares las empresas privadas incluso los subsidios que da el Estado a las empresas de energía no son para amortizar el costo sino es para empatar la especulación financiera del precio internacional de la energía energía que tiene la Argentina pregunto nuevamente cuánto cuesta el agua del río Limay que empuja la turbina del Chocón cuánto cuesta cero pesos y por qué pagamos en dólares nosotros la energía cuánto cuesta vaca muerta costos con ganancia razonable pero bueno aquí está todo tergiversado entonces entendemos que un gobierno un gobierno peronista en el 23 es imprescindible un gobierno peronista es imprescindible ya sabemos lo que es Macri o cambiemos ya sabemos pero el plan que nos dé el triunfo y la estrategia electoral que nos dé la unidad es imprescindible para para que este gobierno de cuatro años que no nos generó ningún afecto este mayúsculo ni ninguna admiración ni ningún entusiasmo se convierta en un gobierno de transición hacia un gobierno que verdaderamente ponga blanco sobre negro las cosas que hay que hacer y no se necesita mucho tiempo para salir de esta situación de 50% de pobreza sino que se necesitan medidas económicas y no medidas financieras insisto con esa con esa llegada de Evo Morales a el gobierno de Bolivia cuando dijo ¿cómo es el petróleo en Bolivia? Presidente cuando está en el subsuelo es de Bolivia pero cuando se lo extrae el 82% del petróleo es de la empresa internacional la multinacional que lo saca del fondo y el 18% queda para Bolivia y Morales dijo bueno mañana va a ser al revés el 82% va a ser para Bolivia y el 18% para quien lo saca pero Presidente se van a ir no se van a quedar no tenemos las herramientas para extraerlo bueno ¿y cuánto se necesita si se van? 2.000 millones de dólares bueno lo llamó a Néstor Kirchner por eso Evo siempre dice cuando se refiere a Néstor dice mi hermano mayor y le dijo quiero nacionalizar el petróleo y si se van las compañías internacionales necesito 2.000 millones de dólares y Néstor le dijo sí contá con eso nacionaliza el petróleo que si lo necesitas la Argentina te lo va a prestar y cuando fue la propuesta a las empresas internacionales ustedes se llevan el 82% y dejan el 18% en Bolivia ahora a partir de mañana va a ser al revés las compañías internacionales dijeron bueno listo aceptamos se dieron la mano y hoy el petróleo es de Bolivia y también nacionalizó el comercio exterior Evo Morales que había dos empresas que hacían el comercio exterior de Bolivia y también decretó una ley que se llama la ley del 11% porque como en Bolivia hay algunos estados provincias departamentos se llaman en Bolivia son nueve departamentos nueve provincias algunos tienen petróleo y otras no tienen petróleo entonces la ley del 11% es que todo lo recaudado por el petróleo se reparte el 11% a cada estado provincial 11, 11, 11, 11, 11, 11 por 9 el 100% de la riqueza de Bolivia se reparte federalmente eso también ayudó y en qué redunda eso y bueno que Bolivia tiene de inflación el 1,5% y Argentina el 100% pero Edenor está en manos de Vila Manzana y Telecom está en manos de Clarín y hay 7 exportadoras que manejan los puertos y pagamos la deuda externa sin chistar votando junto con Cambiemos en diputados y en senedores avalando el pacto con el Fondo Monetario Internacional y pagamos en enero enero de este año 23 750 mil millones de pesos de intereses de la LEVAC y las LELIC y 180 mil millones de pesos de planes 180 mil millones de pesos de planes 750 mil millones de pesos de intereses de la LELIC ejercicio de enero del 23 entonces hay situaciones que hay que revertir y un gobierno peronista está para enfrentar esas situaciones y bueno por supuesto resolverla y no resolverla a 100 años se resuelve en 3 años 4 años se resuelve con un plan a 5 o 10 años rápidamente se puede resolver dejar de tomar medidas financieras dólar dólar especulación LEVAC LELIC interese fuga y hacer medidas económicas en orden de energía en orden de comercio exterior todo eso redunda en el bolsillo cuando llega la tarifa eléctrica o de gas es un puñal para la industria para el hogar es un puñal cuando llega cuando vamos al almacén cuando vamos al supermercado es otro puñal entonces resolver los temas estratégicos en energía y en comercio exterior redunda en la cotidiana redunda en el mayor puesto de trabajo entonces bueno son concepciones nacionales patrióticas populares que hay que implementar por fuera de esa mirada del posibilismo que nada se puede hacer y como cayó quedó y esto es así y entonces se hace con un poquito más de mejores modales que Macri pero no se cambia no se da vuelta a la tabla y el peronismo vino a cambiar a dar vuelta a la tabla te voy a invitar y le voy a pedir a la operadora que vuelva a poner lo que pusimos de perón hoy un pequeño comentario de perón para después cerrar la nota contigo Gabriel escuchemos solo quedan dos caminos o un conformismo suicida que no ofrece siquiera una aleatoria tranquilidad presente ni aseguran la realidad futura sometida a la tarea destructora del famoso fondo monetario internacional y el segundo camino es el de la lucha que si bien impone sacrificios puede alcanzar soluciones y honras soluciones y honras vamos por el segundo camino general no estamos inventando nada Martín compañeros compañeras no estamos inventando nada estamos diciendo que acá hay que plantear las situaciones y establecer un programa para saber que hay que actuar como hay que actuar lo del puerto de Rotterden lo del puerto de Rosario justo con estos temas de esta semana de los atentados en Rosario las amenazas las muertes lo que está viviendo Rosario bueno todo tiene que ver con quien controla el puerto ese es el conflicto central entonces podemos tener medidas más represivas menos represivas ejército sí ejército no fuerzas armadas sí fuerzas armadas no taiser sí taiser no y bueno y el puerto se empieza por donde se debe empezar por las cuestiones estructurales entonces hay cuestiones estructurales que rápidamente se pueden revertir por eso si tenemos un programa que opte por este segundo camino de la lucha que planteó el general Perón con tanta claridad con tanta sabiduría con tanta genialidad si armamos un programa que transite ese camino rápidamente se puede revertir la situación de la Argentina y este gobierno quedará como un gobierno de transición en camino hacia ese cambio estructural que tenemos que plantear porque no puede seguir habiendo generaciones que estén bajo la línea de flotación 50% de pobres es realmente una afrenta para un gobierno peronista Gabriel te agradecemos muchísimo pero Horacio del Prado quiere hacer una consulta sí una palabra Gabriel me gustaría escucharte sobre la decisión de Alberto Rodríguez y una palabrita si el capitán Martín García considera que hay tiempo una palabrita sobre Banfield bueno Alberto es un compañero que yo admiro mucho que le tengo un gran cariño Alberto Rodríguez Alberto Rodríguez Alberto Rodríguez sí sí Alberto Rodríguez junto con todos los gobernadores tienen sus sus agendas electorales en las provincias y las tácticas que emprenden los gobernadores para defender sus territorios muchas veces tienen que ver con situaciones de tacticismo tácticas bueno tacticismo y nosotros no desde soberanos no no estamos ni para juzgar ni para acoplarnos a esos tacticismos nosotros discutimos el rumbo de la patria entonces esta esta jugada de romper el bloque producto de de un tacticismo nosotros no la acompañamos pero el Alberto para mí es una persona que es el único gobernador que planteó no la deuda externa siempre estuvo denunciando el lofer y dándole un abrazo a los presos políticos y un acompañamiento entonces esos temas centrales están en mi afecto en mi corazón y en mi admiración con él el tacticismo no nosotros no acompañamos ese tacticismo porque realmente queremos por el blanco sobre negro los temas entonces algunos reacomodamientos con sectores que están en las antípodas de los planteos que hace soberanos más allá del tacticismo no lo no lo no lo acompañamos no lo acompañamos lo esperamos en el mismo lugar donde donde estamos lo esperamos la otra pregunta era sobre Banfield bueno Banfield viene pasando situaciones horribles este porque son se ve en la cancha que el equipo no patea el arco pero bueno tiene que ver con todo un entramado que también tiene que ver con lo político también tiene que ver con lo político hubo unas elecciones el año pasado yo me presenté con la lista naranja fui candidato de la lista naranja veníamos de una de las elecciones de lista única y cuando yo me presento con la lista naranja que armamos la agrupación hubo cinco listas o sea el presidente pandemia mediante manejando los padrón el intendente de Loma de Zamora con terror a que yo le gane al presidente de Banfield volvió a abrazarlo al presidente hicieron una alianza escuria manejaron los padrones el intendente de Loma de Zamora Martín Insaurralde jefe de gobierno de 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 Kicillof entonces con un llamado telefónico a personas jurídicas lo durmió entonces no pudimos transparentar los padrones armaron cinco listas yo salí segundo ellos ganaron con 1700 votos el intendente más el presidente de Banfield Eduardo Espinosa Insaurralde más Espinosa 1700 votos yo saqué 1000 votos entonces y las otras tres agrupaciones menos 400 200 pero servía eso para dividir dividir entonces Banfield vive una crisis estructural producto de un fraude electoral y ese fraude electoral ahora tiene los resultados deportivos que corresponden así que nosotros nos presentaremos en las próximas elecciones también diciendo exactamente lo mismo pero bueno el intendente que ya nos mandó al descenso cuando hizo lo mismo que ahora hizo con Espinosa con el gobierno de Portel ya tiene un descenso arriba Insaurralde en Banfield ahora va a tener que trabajar mucho para no tener el segundo escuchar a Gabriel es lo mejor aguante Mariotto Elsa Herrera de Palermo es buena la propuesta de Soberano que acaba de presentar Mariotto Jorge Déboli los oyentes fuerte abrazo Gabriel muchísimas gracias un abrazo a toda la mesa gracias feliz Juan Domingo la mañana del domingo con Martín García cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza que para un peronista